Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir, vale, el megafono Diréis, que es el megafono, bien, el megafono es un accesorio del modo dificil necesario para crear en la cruz ansata, vale Y bien, como se consigue, se consigue matando duendecillos, tambien, vale Momias de la oscuridad y medusas verdes, vale, tienen muy baja probabilidad Los duendecillos creo que tenían 0,5 y los... y las medusas verdes un 1%, vale ¿Qué pasa? Que las medusas verdes son muy raras de encontrar También las momias de la oscuridad son muy raras Los más comunes son los duendecillos, claro, que es de noche y creo que no va a aparecer ninguno Al parecer, pero bueno, vamos a dar un par de vueltas A ver si conseguimos un megafono Por suerte, yo ya tengo uno, vale, tengo un megafono Lo que sé que nos va a dar un montón de quebraderos de cabeza es intentar conseguir el nazar ¿Por qué? Porque es el más asqueroso de todos Es el que es muy, muy complicado de conseguir Tan complicado que es que ni yo lo tengo en ningún lado, ¿sabes? Después de todo lo que he matado Así que vamos a dar un par de vueltas, ¿vale? A ver si conseguimos con suerte, con mucha suerte El... otro megafono, ¿vale? Aunque ya tengo uno, así que no os preocupéis Podríamos hacer el mega accesorio Vamos a dar un par de vueltas Eh, quizás sí debería traer... No sé Tal vez Una poción de batalla O una... O una vela de agua Para que vengan más bichos Voy a intentar recordarlo Para cuando vayamos a... A por el nazar, ¿vale? Que va a estar un pelín complicado Pero lo vamos a intentar Así que vamos a ver Qué tal nos va A ver si conseguimos que aparezcan duendecillos Que de momento no aparece ninguno Aquí abajo, mira, aquí abajo Creo que hay un... No, es una antorcha Cago en ti, ¿eh? De noche no aparecen duendecillos Al parecer, ¿eh? Un problemita Bueno, no pasa nada Simplemente os explico Con... de qué muerto lo suelta Recordad Duendecillo, ¿vale? Momia de la oscuridad Mira, un duendecillo aquí Polvo de ata Nada de nada Momia de la oscuridad Y medusas verdes, ¿vale? Solo las verdes El megáfono, ¿vale? Así que vamos a dar Un par de vueltecitas No demasiadas Eh... Vamos a ver No, si los... Tenemos aquí el este de los duendecillos El estandarte Para matarlos más rápido Pero vamos Que... Da igual ¡Ey, un meteorito! Acaba de caer un meteorito En nuestra cara ¿Dónde? A saber Por favor Que no sea en nuestra casa Sería muy triste La verdad Aunque creo que no aparecen En el centro del mundo Creo Creo Porque entonces sería un poco Un poco peculiar Cuanto menos Nada, no tiene pinta De que nos lo vayan a soltar Vamos a dar un par de vueltecitas Bueno, si habéis visto el vídeo informativo Sabréis que tengo un problema Un cierto problema Para poder grabar Me fastidia mucho Así que ahora estoy a tope Subiendo un... Preparando un montón de vídeos Seguramente Esté ya con el método De... En vez de subirlo diariamente Subir uno cada dos días Me va a venir un pelín mal Pero es lo que hay Para subir... Para tener constancia Para ser constante Pero después del verano O cuando tenga mucho tiempo Y muchos vídeos preparados El volveré obviamente A subirlos diariamente Hay veces que me he estresado Un poquito Subiendo diariamente Pero nada Ningún problema Porque hay veces que Aún no te... Aún estando lejos mis padres No puedo grabar vídeos Porque no tengo tiempo Tengo otras cosas que hacer O tengo tareas Y eso Así que Dando un par de vueltas Matando duendecillos Contando un poco Por encima El vídeo informativo Que subí hace... Bueno Y claro No sé cuándo Subiré este vídeo Así que supongo que será Hace unos cuantos días Más o menos A ver No me pareció No, esto es Una vértebra A ver si aparecen más duendes Mira, aquí hay otro Nada Es que tiene un 0,5% Probabilidad de que suelte El megáfono Así que es rarísimo Rarísimo Vamos a ver Voy a colocar aquí uno de estos Voy a ir con esto Porque Esta espada La semillera ¿Vale? Las explosiones Son teledirigidas Bueno Las explosiones no Pero los proyectiles Sí, mira Si hay un enemigo Explotan Y las explosiones Van hacia el enemigo ¿Vale? Siempre que haya un enemigo Claro Un par de vueltecitas A ver si se hace de día Y así hacemos que aparezcan más Duendecillos Bueno, estoy por aquí Dos Ok Perfecto Mira, aquí hay un duendecillo más Polvo de hada Así de paso también conseguimos Formar un poco de dinero Que siempre viene bien Tenemos encima cuatro de oro Bueno Un poquito Espera, algo es algo Os voy a enseñar ¿Vale? Que Mediante el bestiario A ver, a ver ¿Dónde está el duendecillo? Aquí ¿Veis? El reloj rápido Ah, mira Es un 1% Vale, vale Bueno No es un 0,5% Como pensaba Un 1% El megáfono Y el reloj rápido ¿Vale? Así que vamos a ver Si lo conseguimos ¿Vale? Hay que intentar Conseguirlo a toda costa Aunque ya tengamos Uno encima Tener otro siempre es bueno Y así ya Pues lo tenemos de reserva Por ejemplo Para otro mundo Que yo me haga Para jugar así como así Que bueno Que sería un poco de trampa Ahora que lo pienso Así que mejor no Así que Vamos a dar un par de vueltas Si nos lo sueltan bien Y si no Pues lo dejaremos ¿Vale? Va Si es que todavía No se hace de día En cuanto se haga de día Seguramente van a aparecer Un montón Que bueno Que ya queda poquito Para que se haga de día Por suerte Estamos consiguiendo Bastante polvo de hada Muy raro No ha aparecido Ni un solo unicornio Así que no podemos hacer Las flechas sagradas Que bueno Que no son Completamente necesarios Hay un enemigo Por ahí arriba Me parece O simplemente Cuando no hay enemigos Cerca Lanza aleatorios Vale Aquí hay otro Al parecer No aparece Ningún Solo Duendecillo Así que Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que haya gustado El vídeo No No ha habido suerte Como siempre Como se trata De nosotros No hay suerte Recordad Suscribiros al canal Y darle Un like Al vídeo También comentad Si queréis que suba Algo en específico Aunque bueno Cuando estéis viendo esto Seguramente No tendré mucho tiempo Para subir vídeos Pero Espero poder hacerlo Para vosotros Y nos vemos En la próxima Adiós